En una mañana se encuentra un niño llamado Jorge, la mamá y el papá. La mamá le da permiso a su hijo que va a la escuela, en cuando el papá de Jorge llega a su casa. El papá de Jorge se enojó mucho y pega a su esposa. Mientras que los papás de Jorge peleaban, Jorge se escapó corriendo y se fue a la escuela. Le da otro golpe, ella quedó llorando. Pasando cuatro horas, Jorge regresó a su casa y ve a su mamá todo pegada, lo abraza. Jorge y su mamá salieron de la puerta y se fueron. En cuando llegó el esposo, vio la puerta cerrada, lo buscó y no le encontró. Hijo, vamos a trabajar. Yo quiero que mi hijo vaya a trabajar conmigo al campo. Toma, toma. Ay, 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 no me pegues. ¿Dónde estás, Jorge? No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. Mejor me voy a trabajar solo en mi milpa. Es mejor dejar solo tu papá. Vamos en casa de tu tío. Sí, mamá, vamos. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. No, papá, mi mamá me dio permiso de ir a la escuela. Gracias por ver el video.